Escena 4, plano 1, toma 5, acción. ¿Cómo se han sentido con la experiencia? ¿Tú cómo se han sentido? ¿Tú? ¿Tú, Rossi, cómo te has sentido? Rafa, cuéntame. Este es lo que vamos a hacer para la camión. Ya hemos tenido el drag. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí y vamos a ir aquí y vamos a ir aquí. ¿Vale? Sí. Así que tenemos el hightower. Tenemos el hightower de la camión, tenemos el dragón, tenemos el dragón. So, I've got to put a fake beard on along with some overalls and a hat, and I'm going to sit here. So, you know what you're supposed to do? So, it's going to be like this. You're going to come, and you're going to turn, and then go that way. Okay? So, let's give it a try. So, let's take a look at the top of 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 the top. I'm choking on my own vomit soup. I'm on the top of a gristing wave, looking down, down, staying high every day, don't want to drown, drown.